Venga, ¿dónde estamos? ¿La puerta de la chatarrería? La chatarrería, llegamos a algo, porque la costa muy mal. Mira qué cargas llevamos, que no quiero curar. A la vez, Antonio. Viene mi amigo, por ahí vine a la otra que dice que yo me gusta a mí. Sí, sí, sí. No me queda. Eres amor, lo que siento yo por ti. Es un juego que me quema, que me hace tan vivir. Toma, que toma, toma. Ya lo ves, lo que siento yo por ti. Es un juego que me quema, que me hace a mí sufrir. Toma, que toma. A vivir, vivir, y otra. A vivir.